Una de las cosas que más cuesta hacer a la hora de crear una página web es empezar el diseño del mockup o su presentación. Esto pasa cuando empezamos un proyecto desde cero. Y si a ti también te suele pasar, presta atención porque en este vídeo te voy a enseñar una forma de diseñar una página web en segundos. Bueno, en segundos quizá no, pero en unos minutos sí. De esta manera evitarás estar horas y horas haciendo el diseño tú mismo. Y antes de nada ya sabes que agradezco mucho que le des un like al vídeo y que te suscribas si no lo estás. Y ahora vamos con el vídeo. Muy bien, entonces haciendo un poco de resumen, primero lo que vamos a hacer es crear el diseño de nuestra página web con inteligencia artificial. Luego vamos a modificar este diseño a nuestro estilo, lo vamos a llevar a un programa como Adobe XD o Figma. Y finalmente ya tendremos nuestro diseño acabado. Así de fácil. La primera herramienta que vamos a utilizar es MidJourney. Si os acordáis, en el último vídeo ya hablamos sobre esta herramienta. Y sirve para crear todo tipo de imágenes con un simple prompt o una instrucción. Para usar MidJourney simplemente deberemos crearnos una cuenta que es gratis y acceder a su servidor de Discord para empezar a utilizarlo. Entonces una vez hayamos creado nuestra cuenta, accederemos al servidor de Discord de MidJourney. Entonces nos vamos a ir a una sala de chat, vamos a ir abajo y vamos a escribir el prompt que nosotros queramos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es colocar un slash y decirle Imagine. Y ahora nos aparece para poner el prompt y pues vamos a ponerle toda nuestra instrucción. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues muy fácil. Yo creo que se puede dividir en dos partes. La primera parte que es donde tú pones todo el prompt. Es decir, quiero una página web que sea, por ejemplo, de un restaurante y que tenga, pues yo que sé, que aparezcan un montón de platos de, por ejemplo, carne, pescado y pasta. Este sería el prompt. Y luego al final le colocaremos las variables que ahora veremos qué son. Entonces, primero le vamos a decir una página web de un restaurante. Restaurant, website, mockup, porque queremos hacer un mockup. Beautiful, siempre que sea un poco beautiful. A ver, ya verás para escribir esto. Beautiful. Beautiful. Aquí le pasaremos UI, UX, minimalist. Y ahora le vamos a poner ciertas variables. Antes de poner las variables, yo os recomiendo que os paséis por la documentación oficial. Porque esto es muy fácil hacerlo mal. Además, tener en cuenta una cosa. Esto es una beta y va cambiando constantemente. Entonces, es posible que los comandos que veamos ahora, a lo mejor se han modificado o han cambiado en versiones posteriores. ¿De acuerdo? Entonces, basta de rollos y vamos a poner aquí cuatro variables. La primera que considero más importante es, digamos, crear la versión superior de una imagen. Y esto lo hacemos con el comando V4, versión 4. Que es la que, digamos, ofrece mayor precisión. O al menos, eso es lo que tengo entendido yo. Luego, le pasaremos la variable de calidad. Aquí hay mucha gente que se equivoca y pone Quality 5. Pero realmente lo que no saben, no sé si yo estoy equivocado o no, es que aquí falta un punto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo he visto en la documentación oficial es que hay tres tipos de calidad. La de 0.25, la de la mitad, no sé si hay la de 0.75, creo que no. Y luego está la de Quality 1, que sería calidad 100%, ¿vale? O sea, Quality 1. Y ahora vamos a poner una que también es muy importante, que es la de Aspect Ratio, ¿vale? AR. Y aquí también mucha gente se equivoca. Mucho ojo porque esto también ha cambiado bastantes veces. Al principio solo habían un par de Aspect Ratios, ¿vale? Había el de 2.1, creo, y el de 3.2 y uno más. Pero ahora hay más, ¿de acuerdo? Entonces, el que nos interesa ahora, que es relativamente nuevo, es el 7.4, ¿de acuerdo? Esto no sé cómo se llama, 7 cuartos o no sé, ¿vale? Y ahora le vamos a dar Intro, a ver qué nos hace. Vale, pues ya lo tenemos aquí. Fijar lo que nos ha hecho y que además, en un momento, nos ha creado cuatro mockups para un restaurante, digamos, minimalista. Entonces, si os fijáis, el diseño está realmente bien. Y ahora para que lo veamos mejor, vale, lo hemos abierto en una pestaña nueva y si os fijáis, ahora ya aparece más grande y podemos fijarnos en los detalles. A mí realmente he de confesar que esta prueba, de hecho, es la primera que hago hoy y esta es la que más me gusta de todas las que he hecho. No sé si porque poco a poco va mejorando este modelo, que yo creo que también, o si hemos tenido suerte. De cualquier forma, le hemos dado las indicaciones indicadas, quizá un poco oscuro, dependiendo del restaurante, pero bueno, yo creo que son diseños elegantes. Entonces, ahora simplemente se trataría de elegir un diseño de estos y pasarlo a Photoshop o a cualquier otro programa para, pues digamos, mejorar un poco este diseño. Si os fijáis, este tipo de herramientas tienen un fallo o, digamos, tienen ciertos problemas para interpretar las fuentes, ¿de acuerdo? Si os fijáis aquí, esto yo no sé si es latín o esperanto, no sé si se lo ha inventado o es un idioma real. Entonces, no pasa nada. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a modificar un poco el diseño en Photoshop y luego lo vamos a pasar en Adobe XD, ¿vale? Que es el que utilizo yo. Por cierto, que casi se me olvida. El diseño que vamos a elegir es este que estáis viendo en pantalla, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos al lío. Vale, mirad. Al final he cogido este diseño, lo he puesto en Photoshop y he ido quitando todo lo que no me gustaba con el pincel corrector. Como veis, me lo he cargado casi todo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora simplemente se trataría de hacer el mock-up y lo vamos a hacer de una manera muy fácil. Y además lo vamos a hacer a cámara rápida para no estar aquí dos horas, ¿vale? Así que nada, ¡vamos al lío! Vale, mirad. Al final lo que me ha salido es esto, ¿de acuerdo? Se parece bastante al diseño original que nos ha arrojado MidJourney. Vamos a verlo ahora. Bueno, si os fijáis es este de aquí, es bastante parecido. A ver, vamos a poner esto más redondito. Realmente hay diferencias y tal, pero la historia es que a mí hacer esto solo he tardado 10 minutos, 10 minutos en hacer esto, ¿de acuerdo? Y el diseño nos lo ha arrojado MidJourney. Así que si tuviéramos que hacerlo desde cero nosotros mismos, hubiéramos tardado un montón de rato. Entonces, esta es una manera de hacerlo bastante, bueno, bastante no, mucho más rápido que hacerlo nosotros manualmente, ¿de acuerdo? Y nada, simplemente esto es un ejemplo de cómo podemos trabajar de forma pues bastante más rápida y sobre todo pues acelerar procesos creativos que al final es de lo que se trata. Si a ti el cliente te empieza a apretar, pues tú con esto puedes ir mucho más rápido, ¿vale? Bueno, cliente o quien sea, ¿de acuerdo? Y nada, ya sabes que si tienes alguna pregunta o tienes alguna sugerencia puedes dejarla en los comentarios. Y ojo porque en el siguiente vídeo vamos a ir tocando más cosas de inteligencia artificial relacionadas con el diseño y el desarrollo web, ¿de acuerdo? Así que nada, te dejo ya y hasta el próximo vídeo. Adiós.